Grupos y grupos que se juntan haciendo teatro nada más que por ganas de hacerlo. La Argentina es un fenómeno único en el mundo, esto no es una exageración nacionalista. La ciudad de Buenos Aires presenta un movimiento teatral fenomenal, que cuando vienen, sobre todo, gente de teatro de países que tienen teatro, que saben lo que es el teatro y quedan asombrados de la cantidad de grupos, de elencos, despacio. Ahora viendo esto y esta propuesta de acá en 3 de febrero, que se está dando, es una especie de gran efervescencia, y bueno, eso es la continuidad. Por lo tanto, fue bueno que hiciéramos teatro abierto y es bueno que ustedes nos lo recuerden hoy. Muchas gracias. En nombre de todos los teatro abiertos.